saludo que tal mi gente de youtube en este nuevo vídeo tutorial le voy a enseñar a cómo sintonizar los canales en su televisor el y con sistema operativo webboss bien para eso vamos a ir a nuestro control acá y le vamos a dar acá a la tuerquita esta tuerquita de acá le damos verdad y aquí nos vamos a dirigir allá a los tres puntitos con la flecha de dirección hacia abajo con esta flecha le damos hacia abajo y le damos al botón ok le damos a ok para seleccionar ahí esperamos y aquí en este en esta parte nos vamos a dirigir donde dice canales con la flecha de dirección hacia abajo con esta flecha verdad le damos hacia abajo aquí en canales y le damos a ok le damos ok para seleccionar y aquí nos vamos a pasar ahora donde dice sintonizar canales con la flecha de dirección hacia la derecha esta flecha le damos acá y una vez aquí para seleccionarlo le damos al botón ok al botón del centro le damos ahí y ya aquí le vamos a dar donde dice sintonizar automáticamente aquí nos sale dos opciones si usted quiere hacerlo manualmente ir agregando los canales manualmente o si quiere hacerlo automáticamente ahí simplemente le damos al botón ok y ya aquí le vamos a dar aquí donde dice iniciar si está en rosado porque ya está seleccionado simplemente le damos ok y ya aquí mi gente está sintonizando los canales ya aquí primero empieza con antena de tv ahí los busca luego pasa antena tv luego a cable de tv y luego a cable tv y ahí empieza a buscarlo ahí como pueden ver en la primera como no tengo una antena de tv no me encontró cero canales aquí en antena tv me encontró 11 en cable ahora está en cable de tv pero como yo lo que tengo es cable tv ahí que me va a encontrar la mayoría de los canales y ahí va a buscar todas esas todas va a buscar automáticamente en todas esas entradas y luego va a sintonizar todos los canales que hayan disponibles bien como pueden ver acá en cable tv ahí encontró 94 canales y en antena tv encontró 11 canales ya aquí simplemente le damos a hecho acá simplemente le damos en el control ok ok si usted no lo tiene seleccionado lo selecciona si está en rosado porque ya está seleccionado le da ok y listo mi gente ya aquí usted va a tener todos sus canales sintonizados así es que esto era todo mi gente espero les haya gustado el vídeo tutorial que se suscriban al canal que le den like activen la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo pues le llegue la notificación hacemos contenido variado así que nos vemos en un nuevo vídeo tutorial bye